En el capítulo anterior del caso de Joshua Luke, yo pensé que ya se había acabado porque hasta donde yo sé, al seguimiento que yo le había dado al caso, es que pues al final iba a ser un stream, Joshua Luke, o no así sea Joshua Luke, bueno el punto es ese, que iba a ser un stream en Instagram, solamente para avisar que pues ya había quedado, que al final pues esa bruja que habían contratado, o bueno la persona que sabe de magia negra y magia blanca según él, que pues después de que no funcionara, que pues llegaron otras personas que se sabían, y pues habíamos concluido de que pues ahí, o más bien deducido que pues ahí ya había acabado, pero parece que no, el mundo de cabeza subió otra parte del caso, así que vamos a analizarla y vamos a ver ahora pues que está pasando, vamos a ver. Bueno, como ya había mencionado, el canal es el mundo de cabeza, y el video es el caso de Joshua Luke, continúa parte 2, el 11 de noviembre, o sea hace dos días se subió, así que vamos a ver, para qué está pasando, ¿no? Muy bien, dentro del volumen, así es, este video lo voy a recortar, para que, para aquellas personas que quieran verlo completo, pues vayan directamente al mundo de cabeza, o sea por eso hago la intro, o sea, tan solo empezará el video, por eso digo el nombre del canal, el nombre del video, y pues ya datos, y a veces la fecha, ¿no? cuando la tienen, porque ves que no la tienen, así que los que quieran ver el video completo, pues vayan a verlo a su canal, y aquí pues vamos a hablar algunas cosas, pero voy a hacer algunos recortes, ya para no dejarlo todo. Este lado, se ve una sombra, se ve una sombra, no sé qué hacer amigos, estoy un poco nervioso, estoy un poco nervioso, se vio algo en la tienda, venga vamos a ver, vamos a la tienda, vamos a ver, venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Le da, le da un aire, ¿no? a la figura que, que se parece ahí, bueno se parece ahí en el caso de Mario. Le da un aire Este sin duda es uno de los registros más aterradores de este caso Encuentros con algo que es totalmente irreconocible Un escalofriente rostro que pareciera acechar e intimidad Es bastante difícil Sí, pues más bien fue puro relleno este video Y ya realmente no añade algo más Aparte más de lo que ya teníamos Porque es como yo lo digo Para lo que yo sabía acerca del caso de Yushaluk Es que ya había terminado Porque fueron unas personas que ahora sí ya sabían Porque, a ver, de eso vamos a hablar un poco De eso podemos hablar, más bien En este caso, yo no sé Porque el caso de Mario ahorita Está como que todavía en proceso de investigación Ahorita con los datos que tenemos Yo no puedo como que confirmar ¿Sabes qué? Pues sí es algo paranormal Y por otro lado también Ahora sí que pues no se puede tapar el sol con un solo dedo Y es que pues también el Mario es fotógrafo profesional Porque eso me di cuenta ya después Checando su perfil Y si hay algunas cosas aquí Pues que sí se pueden hacer Incluso la esta salida cuando sale La esta cosa Se puede hacer por medio de edición Pero, bueno, esto se puede hacer Teniendo un soporte, ¿no? De una cámara Lo dejas fijo O sea, pues tú llegas O sea, primero Estás grabando el lugar Después tú llegas normalmente Y pues te metes ahí adentro Y pues ya te asomas Y después ya te bajas Y ya te sales Tú lo único que haces es el corte de cuando entras Y el corte de cuando sale ¿Sabes? Entonces Se puede Algunos decían que porque Hay una parte en donde también Como que la cámara de visión nocturna Bueno, esta de vigilancia Como que se apaga O sea, sí Como que se oscurece Pero eso no tiene nada que ver No tiene nada que ver O sea, porque se puede hacer el corte perfectamente Sin que pase eso O sea, eso sí Yo lo veo más Más este Que tiene que ver más con Con la cámara O sea, eso no es como que Sea trucado Sino que es más con la cámara Pero eso pasa a veces cuando Ahí se levanta polvo Y llega a pasar Acerca del lente Como que sí Como que el No sé qué le pase Con el sensor de la cámara Pero hace ese efecto Y ya también se ha visto O sea, si ustedes se pueden ver No sé, videos de De cámaras de vigilancia En la noche O sea, es muy frecuente Que pase eso O sea, no es como que esté Sea un truco, ¿no? O esté trucado Ya de los demás Pues se podría montar Pero Ahorita no podemos ni O bueno, creo que yo Que de momento Todavía no se puede ni firmar Ni descartar Eso en cuanto al caso Mario, ¿no? Del caso de este De Joshua Luke Este Este sí lo vi Que es este Pues este 100% Era relacionado A lo paranormal Este Decían que era un demonio O sea Estas personas decían que era un demonio Yo no creo que fuera un demonio Este Serían otras entidades malas De bajo astral Pero demonios no Los demonios son más Son como que más agresivos Pero con la persona No sé Con las personas No sé Y además como que es muy Son muy agresivos Pues en general En todo En todo el ambiente Y ahora Tocando el tema De la primera La sexta señora Que fue ahí A disquecer El despojo Si alguien te va a hacer Un despojo Y lo único que haces Es prender una vela Y rezar Mejor corre a esa persona Además Porque Por una parte Te van a empezar A molestar mal Las entidades Y por otra No va a funcionar O sea Es gasto de dinero Un despojo no se hace así Un despojo de una casa O un exorcismo De una casa Cuando ya son Cosas más fuertes Y es más avanzado Pero a lo que había comentado Es que Joshua Luke En una publicación Creo que de TikTok Había dicho que Que ya venían unas personas Que ya se había arreglado La situación Y que ya nada más Iba a hacer un stream En Instagram Para decir Cómo estuvo la onda Y ya Entonces pues básicamente Es eso Pero pues Por lo que sea Pues ya Ya acabó el caso Joshua Luke Ya no hay nada más Que decir Pues nada O sea Pues yo creo que Las personas que ya Ya fueron O sea Después de la Bruja esa Ya Dejaron bien En la situación Entonces ya De algún modo Pues ya Finalizó Pues nada más Amigos Creo que pues Voy a dejar O sea Las partes comentadas Uno que otro cacho O sea De este video Pero básicamente Relleno Entonces Es un corte Informativo Básicamente esto Pues nada Ahí nos vemos Este En el próximo video No sé si mañana Bueno eso Lo estaré subiendo hoy Que puede ser viernes Y mañana es el Sábado Entonces no sé Si vaya a hacer stream O no Igual ahí aviso Pero como sea Ahí nos vemos I'm fucking Scramble Y Ahí nos vemos Chao